El PAA aparece con nuevas fuerzas, con nuevos bríos, con un nuevo equipo de trabajo. Y con nuevas intenciones de volver al ayuntamiento porque creemos que la ciudad nos necesita. Quiero haceros referencia que en el inicio de las elecciones europeas del día de ayer, sabéis que el Partido Andalucista forma parte de la plataforma ciudadana Linares por tu futuro. Junto con otros grupos políticos de la ciudad, nos solidarizamos y el día de la campaña electoral nos negamos a pegar carteles en los espacios destinados para ello, con el fin de colaborar en cierta manera como una protesta hacia la Junta de Andalucía y hacia la Administración autonómica. También quiero deciros que el otro día se produjo en Linares algo bastante lamentable, en la cual los andalucistas vamos a echar la culpa a la Junta de Andalucía, y fue como observamos por la noche el desmantelamiento de otra empresa más en nuestra ciudad, que va a dejar a 45 familias en la calle. 18 vehículos especiales y 4 grúas se llevaron todo el material de la empresa del Parque de Proveedores de Santana, a hurtadillas, a escondidas, como los ladrones. Estas empresas reciben subvenciones de todos los ciudadanos andaluces y una vez que han cumplido sus cometidos, a pesar de tener beneficios, cogen y abandonan nuestra tierra. Pero como realmente lo que aquí estamos es para hablar de las elecciones europeas y de por qué el partido andalucista se presenta a estos comicios por primera vez en su historia como candidatura única e independiente, sin pertenecer a ningún grupo y a ninguna coalición. Nosotros, nuestro programa electoral, que sí lo tenemos, a diferencia de otros partidos políticos de otra índole, que solamente piensan en manejar a todos los ciudadanos europeos y a todos los ciudadanos españoles y, digamos, y sobre todo a los andaluces, utilizan su argumento de cierta manera. Yo os voy a redactar, de alguna manera, las líneas generales de nuestro partido, de nuestro programa electoral y, al final, pues ya Pilar será la que matice un poco más el tema. Nosotros, en nuestro programa electoral, nos hacemos cinco preguntas. En primer lugar, hemos pensado y hemos analizado que qué nos pide el ciudadano. El ciudadano, todos sabemos que lo que quiere es gestión, lo que quiere es cercanía, quiere políticos cercanos a sus problemas. El ciudadano quiere diálogo, el ciudadano quiere acuerdos que luego se lleven a la práctica y que se pongan en marcha. El ciudadano quiere moderación, quiere autocrítica y, sobre todo, sinceridad de sus representantes políticos. También nos exige transparencia y nos exige democratización y, sobre todo, participación e implicación en toda la problemática de la ciudadanía. Nosotros pensamos que ahora es el momento porque, ahora más que nunca, los andalucistas y los andaluces y andaluzas de esta bendita tierra debemos de estar unidos por un ideal común que era esa Andalucía libre que Blas Infante siempre preconizaba. También entendemos que ha llegado la hora de un cambio de ciclo, la hora de que un verdadero andaluz hable con acento andaluz en Europa. Por eso, os vamos a pedir el voto para nuestra coalición para las próximas elecciones. El segundo punto que llevamos en nuestro programa electoral es qué es lo que nos jugamos o qué es lo que decidimos el 25 de mayo en estas elecciones europeas. El 25 de mayo efectivamente nos jugamos mucho en Europa y, concretamente, nos jugamos dentro de las estructuras y competencias que tiene la Unión Europea los fondos que son los que constituyen las verdaderas políticas sociales y económicas de la Unión Europea. Nos estamos jugando nuestro empleo, nuestra pesca, nuestra agricultura y nuestra ganadería. Y, sobre todo, nos estamos jugando que Andalucía necesita un plan de empleo prioritario. Infraestructuras, transporte, agua, políticas de inmigración son otros de los pilares básicos y de los parámetros en que los andalucistas defenderemos en Bruselas. Y, por último, una tercera pregunta. ¿Por qué somos importantes los andalucistas? Pregunta que yo haría extensiva a todos los andaluces y andaluces de nuestra tierra. Primero, porque somos los únicos que de verdad defendemos a Andalucía por encima de todo. Somos los únicos que sabemos lo que necesita nuestra tierra. Y porque Andalucía somos todos y cada uno de nosotros en nuestras ciudades y pueblos. Nuestro mensaje es muy claro. La defensa de las personas contra la Europa de los mercaderes. Esa Europa que nos ha llevado al paro, a la falta de transparencia fiscal, a la protección ante los productos financieros, al desarme de nuestra industria, a la innovación y al desarrollo, y a la defensa de nuestros pymes y autónomos. A la defensa de una Andalucía por una Europa de los pueblos. Una Europa de las personas. Una Europa federal, plural, sostenible y justa. Queremos más democracia en Europa contra la burocracia existente. Defendemos la transparencia contra la corrupción. La defensa de la economía azul, el mar y los ríos, como fuente de riqueza. Enorme recurso natural de nuestra comunidad, de nuestra tierra, Andalucía. La defensa de la igualdad contra la discriminación. El 60% del paro juvenil de Andalucía. Nuestros jóvenes emigrando a buscarse la vida. Y todo eso después de 35 años de campaña de primera modernización, segunda, Andalucía imparable. Así nos va. En definitiva, la defensa de un marco presupuestario justo. Y para terminar, la defensa contra el exilio de los jóvenes andaluces. Yo le pido a la ciudadanía que qué, cuando se pregunten, que qué pueden ellos aportar como ciudadanos andaluces, porque salen algunos grandes partidos diciendo que esos partidillos pequeñitos, esos partiditos que están por ahí, que votarlos es tirar el voto. Señor Callete, eso no es tirar el voto. Eso es darle el voto a los que de verdad os van a defender. Y en este caso, los andalucistas lo vamos a hacer. Yo creo que a los ciudadanos le pediría la aportación de su voto, que es fundamental para llevar nuestra voz a Europa. Y por supuesto, esa voz andalucista es la que hoy está con nosotros y es nuestra compañera Pilar Tábora, que ahora le voy a dar la palabra. Ha dicho muchas cosas de nuestro programa electoral, ha dicho muchas cosas de lo que los andalucistas queremos. Hay una cosa básica que nosotros queremos decirle a los andaluces. No hay ningún otro partido que vaya a defender los intereses de Andalucía, ningún otro, que no sea el partido andalucista. Todos los partidos que se están presentando a estas elecciones europeas son partidos estatales. Cuando los escuchéis en sus discursos, cuando los escuchéis en sus mítines, apuntad a ver cuántas veces pronuncian el nombre de Andalucía. Si alguien encuentra a alguien que pronuncie el nombre de Andalucía más de tres veces en estos 15 días de campaña, que nos lo cuente. Nadie se interesa por los problemas de Andalucía. Llevamos 35 años de gobierno autonómico, que por cierto, recalco en todos los sitios donde estoy para empezar a aclararle a los andaluces que esta autonomía que tenemos actualmente se le debe a la gestión del partido andalucista, a esa gestión que se manipuló en su momento y que ahora tenemos que volverle a decirle a los andaluces que han sido engañados durante tanto tiempo. Esta autonomía se le debe a una gestión del partido andalucista. Y los andaluces tienen que saberlo, porque la memoria histórica no solamente está para la guerra civil, está también para muchas otras cosas. Nuestro mensaje es Andalucía, nuestro interés es Andalucía, nuestro dolor es Andalucía. Y así vamos a ir repitiéndolo en todos los territorios que vayamos. Solo el partido andalucista está ahora mismo hablando de Andalucía, está hablando con sus pescadores, con nuestros ganaderos, con nuestros agricultores, con nuestra gente de la cultura, estamos hablando con todas esas asociaciones que tienen problemas, con las asociaciones LGTB que también tienen problemas, que necesita que se cambie la legislación europea, los colectivos transsexuales que tienen muchísimos problemas y que nos están pidiendo ayuda, cooperativas. Tenemos muy claro que tenemos que reforzar nuestras estructuras productivas, que tenemos que crear industrias, que Andalucía no puede ser un país que dependa exclusivamente de que los turistas quieran venir a sus playas o a sus costas o a sus lugares, digamos, de fiesta. Nosotros necesitamos que en nuestras industrias una soberanía económica. Lo tenemos muy claro para pedirlo en Europa. Igual que vamos a pedir en Europa que se reconozca Andalucía como una circunscripción electoral para que podamos tener voz en Europa contundente. Porque siendo circunscripción única, los ciudadanos tienen que saber que los andalucistas necesitamos el mismo número de votos que necesita cualquier diputado, cualquiera que se presente, por Izquierda Unida, por el PSOE, por el PP o por estos partidos que ellos se llaman grandes y que nosotros decimos que son partidos en estos momentos mayoritarios pero que mañana pueden ser minoritarios. Las grandezas de los partidos no están, si son mayoritarios o no, están en sus contenidos y en lo que defienden. Y en ese sentido el Partido Andalucista para Andalucía es el mayor partido que pueden tener los andaluces. Ahí es donde está la grandeza de los partidos, en lo que defienden, en cómo se mantienen contra viento y marea, en cómo a través de tanta travesía del desierto son capaces de mantenerse. Cuando un partido es capaz de cumplir 50 años el año que viene y se ha mantenido contra todos los tiroteos que ha recibido y contra todas las adversidades, ese partido tiene ideología, ese partido tiene corazón, ese partido tiene fuerza, porque la fuerza se la dan las necesidades y los problemas de Andalucía. Nosotros lo primero que pedimos en el Parlamento Europeo es un plan de empleo urgente para Andalucía. Cinco años llevamos pidiéndolos en el Estado español, cinco años, y lo pedimos de nuevo en Europa, un plan de empleo urgente. Tenemos que acabar con esta lacra del paro que nos está azotando, pero no desde ahora, no es la culpa de la crisis, la culpa es del abandono andaluz desde hace muchos años, más de un siglo abandonado y más de dos siglos abandonado. No es problema de la crisis, es el problema del paro. Tenemos un 36%, los andaluces tienen que saber que somos un país igual que Portugal y que tenemos el 36% de paro, que somos el último territorio de Europa, el último, una tierra rica como Andalucía, una tierra con capacidad de trabajo, con talento como Andalucía, un paraíso natural como Andalucía y tenemos el 36% de paro. Somos para vergüenza de los andaluces, porque digo para vergüenza de los andaluces, porque en nuestro voto está el poder que podemos tener y nuestro voto ha estado manteniendo en el poder 35 años a los que nos han mantenido en este 36% de paro, a los que no han creado industria, a los que nos han dejado desmantelados los andaluces y nuestro voto, el mensaje que tenemos que decir es que nuestro voto puede cambiar de la noche a la mañana la realidad andaluza, de la noche a la mañana, en el momento que metamos el voto en la urna por nuestra gente, por la gente que nos defiende, es en ese momento que podemos decir Andalucía empezará a caminar, Andalucía empezará a despertarse, Andalucía empezará a crear riqueza, industria y progreso y futuro para nuestros hijos. No podemos permitir que el número 3 de nuestra lista, Pablo Peñuela es el número 3 de las listas andalucistas, sea un andaluz, un universitario preparadísimo, con carreras, con idiomas, que está dando sus frutos en Austria y que se los está quitando al pueblo andaluz porque ha tenido que emigrar. Tenemos emigrantes en nuestro número 3, un emigrante andaluz joven, que es el símbolo de la emigración nueva de Andalucía, también para vergüenza de los andaluces, porque tenemos que hacer un poquito de autocrítica. Lo que hay lo hemos permitido nosotros y lo que hay lo podemos parar nosotros y lo que hay podemos acabar con ellos nosotros el 25 con nuestro voto y en todas las elecciones siguientes, porque Andalucía necesita realmente un cambio y si no lo vemos, no sé, será que nos han echado un conjuro para que no veamos la realidad. Vamos a pedir que el 1% del PIB de Europa, que son 95.000 millones de euros, se invierta en territorios con más de un 25% de paro. Tenemos una política social en Europa, una política que pone a las personas por delante de las cosas, pero no lo decimos nosotros porque ahora está la moda decirlo. Los partidos que no han tenido a las personas por delante de las cosas y ahora lo están diciendo, está en nosotros creerlo o no creerlo, porque cuando han tenido oportunidad de poner a las personas antes que a la economía, no lo han hecho, porque han transformado y han transformado el artículo 135 de la Constitución española para decir que la deuda, el pago de la deuda y sus intereses prioritarios. Eso lo han hecho el PP y el PSOE en el Estado español y eso lo tienen que saber los andaluces. Que lo que se ha acordado y se cambia de la noche a la mañana un artículo de la Constitución, el 135, para decir que lo prioritario es pagar la deuda y sus intereses, no los ciudadanos. Por lo tanto, que hasta que no cambien ese artículo no nos vengan con cuentos y no nos vengan con historias de que lo primero son los ciudadanos. Porque es mentira. Porque si te bajas ese artículo estás viendo que lo primero es el pago de la deuda. Porque la troika manda en los dos. Porque la troika manda en Europa. Porque esa troika de esa Europa desigual es la que hace que ellos voten más del 73% de las propuestas en toda esta legislatura pasada conjunto. PP y PSOE. Pero no PP y PSOE estatal, que también nos estamos confundiendo. Cuando votamos a PP y a PSOE no estamos votando a Elena Valenciano o a Arias Cañete, que por cierto ha perdido 418 millones de euros para Andalucía en la PAC. No, estamos votando a un señor de Luxemburgo, que posiblemente no sabe ni dónde estamos, y a un señor alemán, que tampoco sabrá dónde estamos. Y si acaso, como muchos, dónde están las costas y dónde está el sol de Andalucía. A esos son los señores que estamos votando. A dos partidos que Europa también se divide en dos y que quieren seguir dividiéndola en dos. Y nosotros decimos que la Europa que queremos es la Europa de los pueblos. Una Europa sensible a las particularidades, a las peculiaridades de los territorios. No hay 28 estados en la Unión Europea. Hay 313 territorios con derecho a hablar, con derecho a ser escuchados, con derecho a ser atendidos, porque todos son europeos. Por ello, y con ello vamos a luchar nosotros en Europa. Y somos más. Esos 313 territorios somos más. Y tenemos mayor voz que todos esos parlamentarios que dicen que nos representan. No nos representan. Por eso el Partido Andalucista tiene que estar en Europa. Por eso el Partido Andalucista tiene que exigir que el Banco de Inversión Europea invierta y flexibilice los créditos para nuestras pymes, para nuestros autónomos, para nuestras cooperativas, que son la base de nuestra economía. Por eso tenemos que devolver a nuestros agricultores lo que piden. Por eso a nuestros pescadores tenemos que devolverles lo que piden, que las cuotas se repartan en función de los puestos de trabajo y no en función de los territorios. Porque hay países en este Estado español que tienen cuotas de pesca y no salen a pescar. Y nuestros pescadores tienen que comprarle las cuotas a otros territorios para poder pescar. Esa es una situación injusta que tenemos que acabar con ella. Los andalucistas, porque el diputado que estaba en la Unión Europea por Izquierda Unida, que ahora es cabeza de lista, por Izquierda Unida, Willy Mayer, andaluz, vota en contra del acuerdo pesquero. Vota en contra del acuerdo pesquero que favorecía a los andaluces. También eso lo tienen que saber los andaluces. Parece que a ellos les dolía más el pueblo saharaui que los pescadores de Barbate. A nosotros nos duele el pueblo saharaui. Nosotros siempre hemos estado con el pueblo saharaui, pero nos duelen nuestros pescadores. Nos duelen esos barcos parados y nos duelen esa gente que está pasando hambre. Nos duelen los autónomos que tienen que ir a comer a comedores públicos, habiendo sido trabajadores capaces de sacar empresas adelante. El partido andalucista hace una política valiente, hace una política que lucha por la gente, hace una política social como ese partido federalista de izquierda que figura en nuestros estatutos. Que nadie se llame a engaño. Un partido federalista de centro izquierda. Eso es el partido andalucista. Por eso luchamos por los derechos sociales. Por eso luchamos por una Europa más democrática. Por un parlamento que elegirle más y que escuche las voces de los territorios que lo necesitan. Que desgraciadamente Andalucía es el primero de ellos porque es el último en la cola del paro. El voto al partido andalucista es un voto en conciencia. El voto al partido andalucista es el voto útil. El inútil es votar a los que nos han mantenido en esta lacra y en la situación en la que estamos. Ese es el mensaje del partido andalucista. Votar útil es votar por los nuestros, por los andaluces, por los que únicamente vamos a hablar de Andalucía. Votar inútil es votar a los inútiles que no nos han sabido sacar de esta lacra y que no nos han sabido sacar de esta situación en tantísimos años como han estado gobernando. Ese es el mensaje del partido andalucista en estas elecciones europeas.